Hola amigos, bienvenidos a la nueva temporada de Tertulias y Dragones. Hoy tenemos aquí al señor de incógnito que nos quiere contar algo. Por favor. Vengan, reúnanse donde quiera que estén y sepan que las luces, esas luces pequeñas en el cielo y puedan soñar que allí, en alguna de las estrellas que arden como girasoles, en alguna de las galaxias como fuegos de artificio, en algún planeta que no vemos aún, allí pueden soñarlo, imaginarlo, allí algo o alguien levanta la vista a un cielo muy distinto. Te está mirando. Y te está mirando. A vos, exactamente. Y recordar, amigos, que esta semana los pingüinos comen piña. Buenas noches. Tertulias y dragones.